¿Qué pasó Chivas hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Villa Villa por acá en este jueves donde comenzará a disputarse la final del fútbol mexicano entre Cruz Azul y América. ¿Qué más nos hubiera encantado que estar este jueves en el Estadio Acron en la víspera de una nueva final? Sin embargo, bueno, desafortunadamente Chivas no logró el objetivo de avanzar a esta última instancia y hay que ir pensando y hay que ir viendo lo que viene para el Guadalajara, los fichajes, las altas, las bajas, los partidos de preparación, el regreso a los trabajos que ya estaremos viendo las fechas y ya me enteré contra quién Chivas debutará en el Apertura 2024 de la Liga MX, se los voy a platicar. También vamos a hablar sobre una situación que rodea a algunos directivos del fútbol mexicano y que es revelada por el diario Récord en torno a Fernando Hierro, también vamos a platicar de ese tema y un poquito del fútbol de estufa porque en el Universal publicaron que JJ Macías podría ser la llave para que Guadalajara tuviera un refuerzo de lujo. Vamos a platicar de ese asunto, si les parece arrancamos con el tema del calendario. En los últimos años, generalmente el día de la final de vuelta, es decir, los domingos de final de vuelta, la Liga MX revela el calendario para el siguiente torneo y todo apuntaría a que en esta ocasión así se va a dar. Pero yo ya me puse a investigar para ver contra quién Chivas debutará en el Apertura 2024 y según la información que pude obtener, el Guadalajara, el primer partido que tendrá del torneo siguiente será el sábado 6 de julio contra los Diablos Rojos del Toluca. Así es, contra el Chorizo Power, al cual Guadalajara eliminó en la liguilla, en los cuartos de final, habrá que estar enfrentándolo en el primer partido del torneo. Ya los demás se revelará en los próximos días, en las próximas semanas se va a revelar ya el calendario completo, pero lo que pude saber es que Chivas debutará contra el Toluca, aunque será un partido que puede tener ausencias importantes de los dos equipos. Y me explico por qué, porque el torneo empieza el viernes 5 de julio, en la Apertura 2024 5 de julio, Chivas debuta el 6 de julio, pero ese fin de semana se juegan los cuartos de final de la Copa América. Y entonces, si México clasifica de la fase de grupos a esa instancia de cuartos de final, entonces, Chivas y Toluca y los equipos que dan seleccionados al conjunto mexicano y a otras selecciones del continente, pues no podrán contar con estos elementos seleccionados para el arranque del torneo, en este caso para la jornada 1. Entonces, Chivas contra Toluca, pues el Guadalajara podría tener las bajas del tal Arrangel, de Chiquete Orozco, del Piojo Alvarado, de Fernando Beltrán, si es que consiguen permanecer en el plantel de Copa América. Y del lado del Toluca, por ejemplo, Alexis Vega, en una de esas, no hace el viaje a Guadalajara para enfrentar al rebaño sagrado. Entonces, bueno, pues ahí está esa circunstancia. El próximo 5 de junio, junio, Chivas regresa a los trabajos, a exámenes médicos y el 6 de julio es cuando debuta en el torneo. O sea, prácticamente tendrá un mes de que regresan a los trabajos para arrancar el siguiente semestre. El torneo, recordarán ustedes, que serán tres jornadas, las primeras tres jornadas y después hay una pausa para viajar a Estados Unidos y enfrentar la League's Cup. Chivas que está en el grupo con el San José y con el Galaxy. Entonces, bueno, pues ahí más o menos se va acomodando el calendario para el siguiente torneo. Vamos a pasar con este tema del mercado de fichajes, cómo está la circunstancia con directivos en torno al rebaño sagrado. René Tobar, periodista del diario Récord, ex también jefe de redacción y jefe de información en ESPN, bueno, pues reveló hace unas horas que hay directivos de otros equipos de la Liga MX que tienen cierta incertidumbre para negociar con Chivas y con Fernando Hierro en específico por todos los rumores que rodean al directivo y este rumor que salió de su futuro en Chivas o el interés que hay por el Al-Nazar en los servicios del directivo español. René Tobar menciona que, bueno, pues hay dirigentes que no saben si sí entrarle o no a una negociación con Chivas debido a esta circunstancia. Lo que podemos y lo que hemos sabido en los últimos dos meses que ha surgido este asunto es que en la directiva de Chivas tienen completa confianza en que se va a cumplir el contrato de Fernando Hierro, pero bueno, pues es un tema ahí que salió en las últimas horas. Y en este asunto del mercado de fichajes y cómo está el panorama para el Guadalajara, el diario El Universal, en su columna de trascendidos de Barra Brava que se menciona, dicen que habría la posibilidad de que Chivas y Pachuca pudieran negociar por Eric Sánchez, por el mediocampista Eric Sánchez, que es una de las joyas del fútbol mexicano, seleccionado mexicano, que ya sabemos lo que puede aportar al mediocampo y que obviamente es uno de los fichajes que muchos aficionados del Guadalajara pues quisiéramos tener, ¿verdad?, en el equipo. Y menciona esta columna del diario El Universal que JJ Macías podría entrar en esa negociación con Grupo Pachuca para que entonces Chivas les mande a JJ Macías más una suma de dinero por el traspaso de Eric Sánchez. Entonces, este es un trascendido que publica El Universal. El Universal, recordemos que la relación de negocios de Chivas con Grupo Pachuca siempre ha sido muy transparente, muy abierta, han hecho muchos negocios a lo largo de los últimos años, entonces, bueno, pues en ese sentido, además, en Grupo Pachuca conocen bien a JJ Macías, lo tuvieron en el caso del equipo León en ese momento, no se menciona si sería para Pachuca o para León, pero bueno, ya sea una u otra, ya sería cuestión de ellos. Pero, ¿ustedes qué piensan de esta circunstancia que si se presentara el caso de un intercambio Eric Sánchez por JJ Macías y soltar una lana, tomando en cuenta que JJ en los últimos cinco partidos no fue tomado en cuenta por el cuerpo técnico de Fernando Gago para siquiera realizar los viajes a estos duelos definitivos para Chivas. En la parte más importante, el técnico argentino del Guadalajara no utilizó a JJ Macías ni siquiera para viajar. Entonces, es una circunstancia que se tiene que ir monitoreando porque evidentemente hay algo ahí que a Gago y al cuerpo técnico no le gustó de Macías en la recta final del semestre, y entonces, pues me parece que desde ese lado, si a Gago le preguntaran, en una de esas sí está obviamente dispuesto a acceder a que se dé una situación así, ya veremos, sabemos que este tipo de contrataciones y este tipo de rumores van a estar saliendo todos los días, todos los días habrá información nueva, lo de Andrés Montaño, por ejemplo, que se habla del futbolista de Mazatlán con Guadalajara, que ya lo platicábamos en el video de ayer con el compa Frank, en el sentido de que se habla de que Chivas le mandaría tres jugadores por Montaño y a lo mejor algo de dinero, pero lo que yo les he explicado es que Mazatlán, pues por ejemplo, tiene la contención a Meraz y tiene a Joaquín Esquivel, y entonces no me hace sentido que Chivas le mandara a Malamorza Flores y le mandara a Lalo Torres, cuando son dos contenciones y ya ellos ya tienen dos a los cuales contemplan como esa posición en el plantel. Entonces, bueno, sabemos que son muchos rumores, vamos a escuchar n cantidad de este tipo de circunstancias, habrá que estar al pendiente, yo por supuesto también les voy a investigar cómo está el asunto en todas, en cada una de ellas. Así que, chivermanos, pues ahí está, les mando un fuerte abrazo, soy Villavilla, nos vemos en el siguiente y estamos al pendiente de lo que pase con el rebaño sagrado y el mercado de fichajes. ¡Fuerte abrazo!